El proyecto Competic desarrolla estrategias de mejora tecnológica, un apoyo personalizado a las necesidades de las empresas. Agentes de competitividad vinculados al territorio asesorarán y formarán en soluciones TIC y estrategia digital. Se seleccionarán 300 empresas y se llevará a cabo un diagnóstico personalizado con cada una de ellas. En base a ese análisis y las necesidades detectadas, se elaborarán planes de formación online junto con servicios de asesoría y asistencia.